Divino compañero de camino Tu presencia siento yo al transitar Ella anticipa toda la sombra Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Quédate Señor y así aceptarte Te ofrezco el corazón para pasar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo Mi Salvador Te alabo Señor Jesús Te alabo La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador acechará No me dejes sol No hay el camino Ayúdame Ayúdame Hasta llegar Quédate Señor Y así aceptarte Te ofrezco el corazón para pasar Hazlo tu morada permanente Acéptalo 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 Mi Salvador Ayúdame 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 Mi amor Gracias por ver el video